Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo un tag, el cual lo inició mi amigo Robert Montesino y lo dejó abierto para que cualquier youtuber lo pueda realizar. Así que bueno, me tomé el atrevimiento y acá estoy haciéndolo. Les voy a dejar lo que es el video de él en la descripción para que lo puedan ir a chequear y conocer sus opciones, obviamente. Y lo que sí, como yo suelo hacer fragancias para ambos sexos, le voy a dar una vuelta de rosca y también me voy a poner el lado femenino en el tag. Y como todos sabemos, el día de una boda siempre se anda buscando una fragancia especial para este momento, que nos vista y que nos haga oler fabulosos. Y acá vamos a tener los invitados, el padrino, la madrina, el padre, la madre y los novios por supuesto. Así que bueno, vamos a comenzar con lo que es el invitado. Ah, y otra cosa importante que me estaba olvidando. Esto va a constar de fragancias para día o para noche, dependiendo en qué momento sea la boda. Así que bueno, con el invitado comenzamos. Y tenemos. Para el día, coloqué lo que es la Gentleman Cologne de Givenchy. Una fragancia riquísima y fresca. Arranca con lo que es el cítrico de limón, que se junta con el iris. Y este le aporta ese toque empolvado de maquillaje, pero suave. Luego, cuando lo cítrico decae, el iris se junta con el vetiver, lo que hace que la fragancia no pierda la masculinidad. Es una fragancia riquísima, que no tiene una gran proyección y estela, pero que es muy linda fragancia y elegante. Masculina, ideal para llevar en este momento. Y por la noche la veo con la Nuit de L'Homme de Yves Saint Laurent, que tiene frescor por la bergamota, luego tiene lo que es lavanda, cardamomo, que le dan lo profundo, cremoso y dulce que cae sobre el vetiver. Y esto es totalmente seductor, elegante, conquistadora. Y por lo general el invitado, si está soltero, va en un casamiento a tratar de conquistar con su buen aroma. Se pone lo mejor, y esto creo que es una muy buena opción. La Nuit de L'Homme de Yves Saint Laurent. Y ahora pasamos a lo que es la invitada. Y en el día la verdad que la veo con una fragancia como Flower by Kenzo Odeby. Esta pertenece a la familia olfativa floral, y tiene como notas que sobresalen en el eroli, el jengibre y la flor de azar del naranjo. Se siente un perfume atalcado, cítrico y chipeante. Un perfume suave y rico para oler, que va a funcionar muy bien con un lindo vestido. Una fragancia magnífica. Y por la noche en cambio la veo con Eldien de Mugler. Se siente súper natural la nota de jazmín, es envolvente, y el ámbar le da ese toque cálido, junto con unas notas amaderadas, que la verdad que tiene una sensación cremosa de esta fragancia, muy rica para llevar a un casamiento y oler maravillosamente. Eldien de Mugler. Y ahora pasamos al padrino. Y durante el día lo veo al padrino con lo que es la Dior Homme 2020. Es amaderada con el ISOB Super, el cedro y la madera de cachamira, con un toque cítrico de la bergamota y también lo del mezclado que nos trae esta fragancia. La verdad que hace que sea un toque más clásica y masculina de lo que nos tenían acostumbrado en la línea con anterioridad. Ideal para un padrino de la boda, para oler elegante y formal. Muy buena esta, Dior Homme 2020. Y en cuanto a la noche traigo lo que es la Segnia Intenso. Una fragancia rica, seductora, elegante, sofisticada. Forma parte de las amaderas especiales. Y acá nos resalta mucho lo que es el iris con el dulzor de la batonca, más algo especiado del cardamomo. Con lo cítrico de la bergamota, bueno, sobresale, es espléndida, va a oler rico y elegante. Y ojo, no tiene alta proyección, pero bueno, es muy buena y va a oler fantástico. Segnia Intenso. La madrina. En el día la veo con Bella de Nina Ricci, que pertenece a las fragancias que son un poquito dulces, con un toque amargo. Que esto tiene que ver con el Ruy Barbo, que es amargo. La vainilla, la mandarina, bueno, es una fragancia que huele muy bien y es un conjunto hermoso entre lo cítrico, lo floral y lo dulce. Donde sobresale el Ruy Barbo, la vainilla y la mandarina. Una fragancia por oler muy bien durante el día, estupenda. Y en la noche, en cambio, la veo con algo un poquito más de fuerza y en este caso es la Lady Million Empire. Una fragancia espectacular, riquísima, donde lo que más resalta, sin duda alguna, es el cognac con ese toque frutal dulzón. Y al finalizar la fragancia, ese toque de cognac se hace leve y lo que sigue predominando es la grosería roja que sigue ahí con su dulzor particular. Muy buena para noche, como es en este caso. Lady Million Empire. Y ahora pasamos al padre. Y en el día lo veo con la Gentleman Only. Una fragancia con aroma clásico, un poco modernizada, de elegancia, para un papá que le gusta oler fantástico, con su traje bien vestido, oliendo caballero. Y bueno, es una fragancia inofensiva y muy agradable, en donde predomina lo que son las notas de pimienta rosa, vetiver, incienso, mandarina y madera de cedro. Muy buena opción. Una fragancia con una elegancia estupenda, sin lugar a dudas. Gentleman Only de Givenchy. Y por lo que es la noche, lo veo con la Bentley for Men Intense. Una fragancia súper elegante, pesada, con su impronta, para un papá que le gusta tener presencia de noche. Y bueno, con el toque de ron que nos trae esto, el incienso, las notas amaderadas, el cuero, un toque cítrico y algo especiado. Muy buena opción para una boda de noche y para tener presencia. Y ahora vamos a pasar a lo que es la madre. Y en el día la veo con hipnotic poisson. Tiene como notas más predominantes la vainilla, las almendras, el coco, el sándalo, el palo rosa de Brasil y la ciruela. Podríamos decir, una maravilla para una mujer. La vainilla acogedora y la almendra penetrante es riquísima. Y tiene ese toque elegante e indiscutido. Esto me huele fantástico. Para la noche la veo con classic. Una fragancia clásica, elegante, muy atrapante. Y la mamá de la novia o el novio tiene que tener una fragancia para lucir estupenda. Y esta es una oriental que, bueno, sobresale lo que es la nota de flor de azúcar de naranjo, vainilla, anís estrellado, ylan ylan, ámbar, el iris y el jengibre. Definitivamente esta classic para este tipo de eventos es fantástica. Classic de Jean Paul Gaultier. Y ahora llega el momento ya del final. Estamos hablando de lo que es el novio y la novia. Y voy a comenzar por el novio. Y durante el día, poniéndome ya en el lugar del novio, desde el día que conocí esta fragancia Gentleman Boise de Givenchy, dije, me voy a casar con esta. Un rico iris acompañado de cacao, un toque especiado de canela, pimienta negra y notas amaderadas. Una fragancia espectacular a mi parecer, súper seductora, elegante, con ese toque masculino que nos tiene acostumbrados a esta línea de Gentleman. Bueno, la verdad que me fascina este aroma, y como les digo, desde el día que la percibí, dije, con esta me voy a casar, sin lugar a dudas. Y en cambio, si estoy en la noche, me iría por lo que es la Diorum Intense, una fragancia estupenda y con clase de primera. Pertenece a la familia olfativa, almizcle amaderada floral. Y podemos sentir lo que es la lavanda junto al iris, la pera y el almizcle embretta. Una fragancia maravillosa. Donde también tenemos lo que es el vetiver sumado al cedro, que le dan una estructura a la fragancia estupenda. Muy buena elegancia en una botella. Clase, muy buena fragancia, esta Diorum Intense. Se las recomiendo fuertemente. Que coincido, bueno, con lo que es Robert, que la ha colocado también. Así que, una coincidencia, pero la verdad que es muy, muy buena. Diorum Intense. Y hablando de la novia, vamos a ir. Durante el día la veo con una fragancia suave, con un poquito de presencia y encantadora. Y esta que creo yo es la Elien, o Extraordinarie, de Mugler. Donde tenemos lo que son los cítricos, lo floral, el té, el ámbar y el Ilan Ilan. Una fragancia que envuelve, que es rica, que es atrayente, atrapante. Y dentro de la línea de Mugler, es una de las más seductoras a mi punto de vista. Al menos, si vuelo a mi novia con esto, me va a gastar mucho. Qué rico. Y si vamos por la noche, acá la veo con algo también súper seductor, sin ser invasivo, pero sí atrapante. Atrayente, que es una fragancia envolvente. Y la Nuit Tresor la veo estupenda para esta ocasión. Un oriental vainilla, en donde resalta lo que es lo dulce, lo afrutado, con un toque también de calidez. Bueno, resalta mucho el caramelo, el praliné, el lychee, la vainilla, la frutilla. Y tiene muchas notas más, que nos trae esta magnífica fragancia muy seductora, muy conquistadora. Y a mí me vuelve loco, la verdad. Con la cual la novia va a brillar sin lugar a dudas. Y bueno chicos y chicas, con esto concluyo lo que es este tag de fragancias para ir de boda, realizado por Robert Montesino. Espero que les haya gustado. Me gustaría nominar a lo que son mis amigas, si es que lo pueden hacer. A Sandra Parfums, Eloisa, The Chronicle of an Opinated Mind. Y a Cecilia Rubio. Y también me gustaría nominar a lo que es mi amigo Will, si se anima a hacerlo. Will del canal Will S. Y quiero agradecerles muchísimo por el apoyo que me están dando. Comenten, denme sus opciones. Y si les gustó el video, denle al like como siempre. También pueden pasar por mi Instagram donde subo fotos de mis fragancias. Y nos vemos en el siguiente video como hacemos siempre. Hasta luego.